El Parlamento Europeo aprobó el 4 de octubre que el USB tipo C sea el estándar de carga común de los pequeños dispositivos electrónicos a finales de 2024. Descubra cómo le afecta. El Parlamento adopta el cargador USB-S como estándar. Tener diferentes cargadores para distintos dispositivos es un inconveniente para los consumidores y produce toneladas innecesarias de residuos electrónicos. La Unión Europea introducirá un cargador común para alcanzar sus objetivos medioambientales y reducir costes. ¿Qué cambiará? Los dispositivos incluidos. La normativa abarca los teléfonos móviles, walkie-talkies, las tabletas, las cámaras digitales, los auriculares, las consolas de videojuegos portátiles, los altavoces portátiles, los lectores electrónicos, los teclados, los ratones, los auriculares y los dispositivos de navegación portátiles. Los ordenadores portátiles tendrán que adaptarse a los requisitos 40 meses después de la entrada en vigor de la ley. No es necesario comprar un nuevo dispositivo con cargador. La nueva ley permite a los consumidores comprar un nuevo dispositivo con o sin cargador. Problema de algunas marcas que tienen clientes cautivos por un cargador propietarios escaso de iPhone o de Motorola Radios que se verá obligada a homologar el puerto de carga de sus walkie-talkies, bodycam lo que permitirá a los clientes migrar a otros fabricantes de dispositivos con mejores prestaciones en forma más rápida. Aumentar la competencia. Pero la noticia más importante es para el medio ambiente y la reducción de la basura electrónica y los procesos de fabricación que disminuirán también aportando. Al existir más competencia estos bajarán los precios o mejoran los productos. Saludos gracias y si te gustó el video dale un me gusta.